Me muero por suplicarte que no te vayas mi vida Me muero por escucharte decir las cosas que nunca digas más Me callo y te marchas, no tengo la esperanza de ser capaz algún día De no esconder las heridas que me duelen al pensar Que te voy queriendo cada día un poco más Cuanto tiempo vamos a esperar Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas Abrir todas tus puertas y vencer estas tormentas que nos quieran abatir Centrar en tus ojos mi mirada, cantar contigo al alma Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios Y ver en tu rostro cada día Crecer es así Crear, soñar, dejar todo surgir Aparcando el miedo a sufrir Me muero por explicarte lo que pasa por mi mundo Me muero por explicarte lo que pasa por mi mundo Me muero por entenderte y ser de siendo capaz de sorprenderte Sentir cada día Conocerte, saber qué es lo que piensas Abrir todas tus puertas Y vencer esas tormentas que nos quieran abatir Centrar en tus ojos mi mirada, cantar contigo al alma Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios Y ver en tu rostro cada día Crecer es así Crear, soñar, dejar todo surgir Aparcando el miedo a sufrir Aparcando el miedo a sufrir Aparcando el miedo a sufrir